Bueno, el día de hoy creo que me acompañes a un negocio que conseguí por ahí en la carretera donde vendían cuchillos y ahí encontré uno espectacular que creo que me iba a ayudar para hacer una cosa, así que quiero mostrárselo a todos ustedes, así que disfrútenlo y ya saben vacílense el vídeo y vean nada más cómo me quedó esto, vean, quieren ver cómo se hace, bueno, quédate aquí que ya te lo voy a mostrar ahora mismo en este vídeo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y esto es Mango Song Kitchen, así que bueno, vamos a entrar ahí a ver qué conseguimos, ¡vamos! Miren esta belleza que puede ser, que la compre, puede ser de nosotros. He conocido personas que tienen colecciones de cuchillos, navajas y eso, este sería como el Disneylandia de ellos, porque aquí hay de todo, miren nada más el tamaño de este. Es una serie en televisión que es el precio de la historia, bueno aquí tiene una idea de eso, pero es todo acerca de lo que son los cuchillos, espadas, hachas, hay de todo aquí. Lo tenemos esto, vamos a ver qué hacemos. Aquí está esta belleza, los propietarios de deuda, aquí está nuestra adquisición, con esto vamos a darle figura a esta linda sandía o patilla. Día nadie, lo tenemos, vamos a ver. ¡Gracias! Día deuda, aquí tenemos la idea de ventana de la energía, con esto vamos a ver qué hacemos y vamos a ver qué hacemos. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 y 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